No diga mi arco, se la vea, yo primero, ¿no? No estoy peinado. Sí, chavos, échale ganas. Echale ganas. No hay más llegadas. No hay más que llegar hasta el final, ser campeones, que haya costado. Echarle ganas toda la temporada, nos costó mucho. No por nada, tenemos el primer lugar. Todo se quedó aquí, de este lado, todo se quedó de este lado. Este Alejandro. Del equipo. World Warhampton. Pues motivar a los compañeros, motivar a mi equipo, invirtiendo dinero, queridizando al equipo así, hay que echarle ganas para que pues tener el informe. Y eso fue poco a poco motivarlos, que no se rayeran. Hubo compañeros, pues sí, que faltaron, pero no, eso no importó tanto. Y llevarnos a tan siquiera el trofeo del primer lugar. Que haya costado todo esto, ¿no? Todo el tiempo de estar batallando y todo eso. ¿A quién se lo dedico? Pues a mi madre y a mi padre. A ellos dos se los dedico, a ellos fueron mi motivación. Y pues nada más a ellos. Y a mis compañeros, a todo el equipo se lo festejo. O sea, ganando hasta el final. Kevin, del equipo. Deportivo Unión. Pues mucho toque, tocamos precisión y mucho gol. Un poco así, la verdad, un contrincante bien y pues hay que echarle. A toda la señora que lleva Deportivo Unión y a toda la porra que viene con nosotras. Deportivo Unión y a toda la porra que viene con nosotras. Deportivo Unión y a toda la porra que viene con nosotras. ¡Buenos! ¡Vente, güey! ¡Corco! ¡Pruébales! ¡Buenos! 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 ¡Ya! ¡Buenos atrás, hijo! ¡Pero jodan! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Quién sube! ¡Quién le mete la mano! ¡Míralo! ¡Voy! ¡Explzuk! ¡Míralo! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.